El día de hoy vamos a preparar un riquísimo y criollo arroz con pollo al estilo limeño y peruano. Empezaremos con el sofrito, ya ustedes saben, un buen aceite vegetal, puede ser aceite de oliva o el mejor que ustedes puedan conseguir. Y bueno, a preparar el sofrito. Como siempre, yo uso, ya les he dicho muchas veces, la cebolla roja porque es más sabrosa, más gustosa, mejor que la cebolla blanca, que es dulcete y un poco desabrida, no tiene mayor sabor, no da mayor gusto. Pero bueno, ya eso es al gusto del que cocine, el que quiero hacer con cebolla blanca o con cebolla roja. Yo de preferencia siempre hice cebolla roja. Ahora, les quiero decir que el arroz con pollo se prepara con culantro o cilantro, que se le dice por aquí en Europa. Aquí ya lo he molido y lo tengo preparadito porque conseguí un poco, así que por ese motivo, hoy día nuestro plato es el arroz con pollo criollo. Por otro lado, tengo ya el arroz aquí, una fruta, una taza, que es la que voy a preparar. Y pues, tengo que esperar que esté el sofrito para ya poderle agregar los otros ingredientes y continuar con la preparación. Bien amigos, ya tengo el sofrito, ya está dorando, así que procederé a ponerle el cilantro que les dije o culantro a nuestra olla o cazorla. Y también le pondremos una cucharada de sal, pero gorda, no la menuda, sino la gorda. Una buena cucharada. Ahora, como siempre, nuestros guerritos de toda la vida, la pimienta, que le da tanto gusto, el comino. Y yo quería decirles, amigos, por favor no usen saborizantes ni sazonadores. Que es malo, o sea, no es natural. Todo lo que no sea natural no es bueno, no es recomendable. Hay mucha gente que usa sobrecitos para sazonar. No, por favor no lo usen. Yo todo lo que ustedes pueden observar lo cocino sin ningún saborizante. Lo hago lo más natural posible. Y es más sano, porque esos saborizantes solamente son químicos. O sea, no es bueno para la salud, no hace bien, no se digiere como se ve. Entonces, por favor, usen todo lo que van a cocinar que sea natural, natural, por favor. Otra cosita tengo que decirles. Normalmente se utiliza por una, por el arroz, por una taza de arroz. Se utiliza una taza de agua, en mi caso, ¿no? Una taza de arroz, una taza de agua. Pero yo, para que salga mucho más sabroso mi arroz con pollo, pues uso cerveza cero, cero alcohol. Y le da buen gusto. Ya ustedes verán si le ponen un punto de cerveza cero o agua. Ya eso es al gusto de cada uno. Bueno, disculpen, pero estamos ya en la ola de calor y estamos ya subiendo a 40 grados. Así que, pues, el calor es extremo aquí y más en la cocina. Así que, pues, voy a proceder a... Voy a poner ya lo que les dije en la cerveza, que es cero. Pero tampoco puedo mostrarle la marca ni nada de eso. Y ya lo pongo en mi cazuela. Esto le va a dar un gusto, pero increíble, a mi arroz con pollo. Ya, ahora sí, ya comenzó a hervir. Por lo tanto, le voy a poner ya las presas del pollo. Todas las presas. Acá está ya mi preparado. Así está. Vamos a ponerle para hacer nuestro arroz con pollo. Primero vamos a guisar nuestro pollo. Yo tengo mi estilo y yo sé que es muy sabroso. Así que el que quiere lo toma, lo deja como quieran, pero... A ver. Como dicen, un consejo, aunque sea de un conejo, y yo trato de hacer lo mejor posible y ya... Acá les estoy dando las muestras. A revir, debida condimentación, ahora voy a... Voy a tapar mi olla de presión. Y voy a dejar que se cocine un momento el pollo, con todo lo que ya les mostré que le he puesto, todos los aderezos. Y después ya proseguiremos con el arroz. Bien, amigos, ahora estoy procediendo con el lavado del arroz. Ya les dije que siempre más o menos le hago unas cinco lavadas para quitarle toda esa agua lech... Todo el almidón que tiene natural del arroz y que es como un agua lechosa. Miren, parece leche, pero es el agua. Así que tengo que dar una buena lavada para poderlo cocinar. Tenemos nuestro arroz muy lavadito y ya está muy escurridito. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle ahí la zanahoria, que ya hemos cortado previamente en pequeños trocitos holgados, el guisante, y el pimiento, que lo tenemos picado y trozado. Y así continuaremos con proceder a abrir nuestra olla con el guiso que ya hemos hecho previamente para el arroz con pollo. ¿Ven? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a retirar las presas que hemos cocinado. Ya está esto cocinado, está listo ya para poderlo comer. Vamos a ir retirando las presas a un lado. Bien, amigos, ahora tenemos ya todas las presas del pollo escurridas y apartadas. Lo que vamos a hacer es con el agua o el guiso que hemos preparado, lo vamos a poner aquí en esta sartén para cocinar ya nuestro arroz. Por lo tanto, no pierde ninguna de las propiedades ni del sabor de los ingredientes que teníamos. Y esto se va a cocinar tal cual como es el mismo pollo ya guisado. Entonces, aquí está nuestro arroz como ya se los había indicado y con el guiso con el que ya habíamos cocinado el pollo. Y ya estamos dándole forma y gusto y sabor a nuestro arroz, que va a ser el arroz con pollo criollo, limeño y muy peruano. Ya se está terminando de granear nuestro arroz, nuestro arroz con pollo. Mírenlo en su magnitud. Se ve delicioso. Bien, amigos, pues aquí está nuestro sabroso al criollo criollo arroz con pollo. Si te gustó, dame un me gusta o puedes suscribirte a mi canal. Nos vemos. Míralo. Míralo. Que desaparecerá. Que desaparecerá.